Para crear tablas realmente útiles y que realicen cálculos por sí solas, éstas deben contener fórmulas que vinculen unas celdas con otras. Las referencias pueden ser relativas, absolutas, o mixtas. En la tabla de esta hoja de cálculo, insertamos una columna después de la columna E. Seleccionamos la celda F1. Escribimos el texto primera parte. Y pulsamos la tecla Entrar. Los datos de esta nueva columna, serán el resultado de sumar las dos primeras partidas. De este modo, en el caso del primer jugador, la fórmula sumará los valores del rango B2, C2. Activamos la ficha Fórmulas. Y en el grupo de herramientas Biblioteca de Funciones, pulsamos en la herramienta Autosuma. Seleccionamos el rango indicado anteriormente. Y pulsamos el botón Introducir en la barra de fórmulas. Bien. Nos encontramos en la celda F2, y podemos ver la fórmula que tiene asignada. El resto de las celdas de la columna llamada Primera parte, debe ser rellenada con fórmulas idénticas a esta, pero con los números de fila correspondientes a cada columna. Pulsamos la combinación de teclas Control-C, para copiar en el portapapeles el contenido de esta celda. Seleccionamos la celda inmediatamente inferior a la actual. Y pulsamos la combinación de teclas, Control-B. El programa entiende, que al ser referencia relativa copiada una fila más abajo, todas las referencias a filas deben aumentar un número. Seleccionamos la celda F4, y pulsamos de nuevo, Control-B. Queremos que la puntuación de cada jugador se exprese en porcentaje, y sobre el total de puntos de todos los jugadores. Para ello necesitamos calcular dicho valor, y nombrar una nueva columna en la que se calculen tales porcentajes. Seleccionamos la celda G1. Escribimos la expresión, porcentaje total. Y pulsamos Entrar. Ahora seleccionamos la celda, E10. Ingresamos el texto total general. Y pulsamos la tecla, Flecha a la derecha. Ahora introduciremos la función necesaria, para obtener el total general de la puntuación de todos los jugadores. En la celda activa, insertamos la siguiente función. Igual suma. Paréntesis. E2. Dos puntos. E9. Cerramos paréntesis. Y pulsamos el botón Introducir de la barra de fórmulas. Empezaremos introduciendo la multiplicación del total de puntos del primer jugador por 100. Entonces hacemos clic en la celda G2. Y escribimos, igual. E2. Por 100. Finalizaremos la fórmula dividiendo el total de esta operación, por el contenido de la celda F10, donde figura el total general de todos los jugadores. Escribimos. Escribimos. Diagonal. Signo pesos. F. Signo pesos. 10. El signo pesos, indica que la referencia es absoluta. Pulsamos el botón Introducir. Dado que la primera referencia es relativa, y la segunda absoluta, si copiamos esta fórmula, y la pegamos en otra celda, la primera referencia se adaptará a su nueva ubicación, mientras que la segunda, permanecerá fija. Copiamos el contenido de esta celda con las teclas CTRL-C. Hacemos clic en la celda G3. Y pegamos la fórmula con las teclas CTRL-B. Finalizamos el ejercicio observando que el valor de la celda es diferente, pero la fórmula es exactamente igual. Lo podemos comprobar en la barra de fórmulas.